Traiga ron, traiga cerveza, también traiga cigarrillo Traiga ron, traiga cerveza, también traiga cigarrillo Y dígale a esa morena que venga a beber conmigo Y dígale a esa mujer que venga a beber conmigo Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Lo que tengo en el bolsillo lo traigo para gastarlo Lo que tengo en el bolsillo lo traigo para gastarlo Sirvale lo que ella quiera, que yo lo sigo pagando Sirvale lo que ella quiera, que yo lo sigo pagando Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Se fue Luis Vargas Vete Luis Suénala 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 Esa negra suena lindo Aquí se está consumiendo tabacorón y cerveza Aquí se está consumiendo tabacorón y cerveza Ten cuidado negra linda si te para de mi mesa Ten cuidado negra linda si te para de mi mesa Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Bebe mami mía Bebe Que yo tengo chavo en el bolsillo Con este humo que tengo yo voy a seguir tomando Con este humo que tengo yo voy a seguir tomando Y el dinero que yo traigo lo tengo para gastarlo Y el dinero que yo traigo lo tengo para gastarlo Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Allí está diffusando Y sigo bebiendo, bebiendo por ella Y sigo bebiendo por ella O